Muy buenas a todos, bienvenidos a survival yago, bienvenidos a mi canal, como veis estamos en Fortnite y vamos a echar unas partidas en solitario por ahora a la primera, vale, después ya veremos si cambio o el que es el modo vale, no se, igual cambio, no se, ahora tengo que verla a ver que tal primera partida al día, vale, vamos a ver que tal sale vamos a calentar un poquillo vale vale, a ver esta trayectoria, pueblo tomate, balsa botín vamos a ver si llegamos aquí, vale vamos a ver, vamos a ver que tal a ver, la idea sería llegar a la casa del medio, vale, la de la isla pero me vuelo que va a ir ahí mucha peña, entonces igual me da que tengo que alargar un poco el trayecto pero bueno, vamos a verlo ahora, a ver que tal bueno chicos, cosillas que querías comentar, vale, seguramente de Fortnite esta semana solamente haya un vídeo vale, básicamente ahora mismo estoy reinando huecos por el simple hecho de que estoy esperando que salgan juegos, vale a principios mediados de este mes, del mes de junio ya empiezan a salir juegos tan chulos como el Jurassic World Evolution como otro juego de supervivencia vale, no me acuerdo el nombre ahora mismo, tiene un nombre de este bastante peculiar a ver, como andamos, vale, parece que por aquí no viene nadie si, si viene alguien, me cago en su estampa vale, vamos a tirar el cofre y tiramos para allá y algún que otro juego más, vale entonces, pues prefiero hacer un poquito de tiempo con los juegos que ya tengo, vale en vez de comprar un juego para usar y tirar prefiero, pues mira, ahorrarme un poquito los chines, vale y decir, pues mira, un poquito más adelante lo pillo y a correr vale vale, aquí hay algo, ni munición, en serio que raro vale, de arriba hay algo morado que quiero ir a ver, pero primero al cofre no suena, así que me da que no vaya castaño oncio, tío vale, hay cofre en continuadores así que ya debe haber jaleo por ahí vale, vamos a ir a la casa bueno, mira, tenemos suerte, estamos al lado del punto guay munición vale vale, tenemos el objetivo de buscar cajas también juré haber oído algo vale, tenemos el francotirador de lujo no, tío salí muy abajo a ver, quédate aquí agachado un momentillo toma tu empote otra a ver, reorganización es más que sospechoso es más que sospechoso la fábrica está looteada desolada y tenemos todo y y y y y y a y y Vamos a abrir un poco de recursos. Vamos a abrir un poco. Es que me parece rarísimo eso, macho. Se habrán matado el uno al otro. ¿Qué pasa? Fusil de asalto, fusil de asalto. Yo creo que se han matado aquí, entre ellos. ¿Qué estoy viendo allí? ¿En serio? ¿Toma? ¿Desde cuándo hay un carrito? ¿Desde cuándo puedes llevar un carrito de la compra? Oye, le he dado varias veces y me ha puesto 63. ¿Qué me estás contando, tío? ¿En serio? ¿Y esta fumada? ¿Qué? 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 ¿Qué hace un carrito de la compra aquí? Primera vez que veo que se puede montar un carrito de la compra. Mira, aquí está. ¡Qué heavy! Vale, a ver, eliminar enemigos, eliminación con escopete y registrar cajas de munición. Madre mía, tío. ¿En serio? Pues le voy a dar las dos. Primera vez le voy a dar al carrito. Luego el otro le ha oído los tiros. Por eso ha montado la casa. La he visto, pero ha andado tarde ahí ya. Ya ha andado tarde ahí. Me cago en la leche. Qué mala pata. Me cago en la leche. ¿Só packed, me cago en orden Vale, a ver. Pues podemos hacer las mismas, básicamente, tirarnos aquí a la derecha, las casitas de aquí. Todavía no, ahora. Qué flipe. Pues la verdad, no tenía ni idea de lo del carrito de la compra, ¿eh? O sea, me ha pillado, me he flipado, me he flipado, qué leches, o sea, me he quedado acuado. ¿Pero qué coño hace un carrito de la compra ahí? Pues sí, ahí estaba. No, 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 no. Vale. Vale. Vamos a espiar esto, aunque no creo que lo voy a usar mucho, sinceramente. Vale. Vale. Vamos a ir aquí, luego iremos allá abajo. Otra vez. Aunque por ahí no había nada. Vale. vamos a reorganizar un poquillo el tema no estamos solos ahí hay alguien vamos a reorganizar un poquillo el tema vamos a reorganizar un poco vamos a reorganizar un poquillo el tema vamos a reorganizar un poquillo el tema vamos a reorganizar un poquillo el tema vamos a probar esto vamos a probar esto vamos a reorganizar un poquillo el tema vamos a probar esto no tengo ni idea de cómo va esto vamos a probar esto vamos a probar esto vale a ver qué tal se nos da gente pues vamos a repetir sitio la verdad me convence está bastante centrado a ver qué ocurre esta vez vamos a andar un poquito más cortos de distancia vale por ahí veo por aquí parece que no ahí hay uno ladrillos en serio ladrillos en serio vale escopeta escopeta escopetas escopetas vale 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 dale y Friends ¡Suscríbete! 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 Vale, ahora cogemos la recompensa Venga, vamos a sellar una más de estas Si alguien está jugando y le apetece Que me pase por los comentarios el link y echamos una partida Si estoy online, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Ah! Repetimos Vamos aquí Igual va a Sabotín También está guay Igual ahí encontramos más armas Últimamente he mandado muchas escopetas Y al final a larga distancia Con una metodera pesada y una escopeta Estoy un poco jodido la verdad Y al otro le tocan fusil de asalto y granadas Fiesta Venga, vamos a ir para allá Allá hay uno A ver Vale Uh, una scar Porque ahí está musiquilla Vale Vale Vale, vamos a ir Gracias por ver el video. Vale, a ver, está justo encima, que guapo, se ven los pasos. Gracias por ver el video. 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 Vale. 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 esto. En la munición andamos un poco tesines. Está fabricando AI, malo. No, no, no. ¡Ah, tío! ¡Qué mal! Casi. Casi. ¡Qué pena! Pues bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Si os haces, dadle un buen like, suscribiros para más y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!